Por octavo año consecutivo y dentro de la decimoquinta semana náutica de la ciudad autónoma de Melilla, 45 tripulaciones se embarcaron para disfrutar de la regata de aproximación dos continentes. Un fuerte viento de levante de 18 nudos y el oleaje marcaron esta cita náutica como difícil desde la salida. Esta regata de altura se convirtió en una lucha constante para mantener el rumbo hacia las Islas Chafarinas. El paso por este archipiélago era la principal novedad de esta edición. El Melilla Deporte Club Marítimo era el primero en tomar la cabeza de la flota con la pro apuntando su destino, el archipiélago de las Chafarinas. Debido a las duras condiciones, la tripulación melillense sufrió una rotura del Génova que les hizo ceder la ventaja conseguida y apostar por una táctica nueva. El levante dificultó la navegación ya desde las primeras millas. Problemas técnicos y averías hicieron regresar a parte de la flota al puerto base. El paso por las Islas Chafarinas lo hicieron prácticamente juntos el Red Shark de Mariano Sarmiento y el Melilla Deporte Club Marítimo. Este duelo se extendería hasta el final de esta dura prueba. Tras 7 horas y cuarto, el Red Shark entró en el puerto de Melilla después de 52 millas de recorrido. Un minuto más tarde entraba el Melilla Deporte Club Marítimo al mando de José Luis Pérez. El Pau III, tras una espectacular remontada en el tramo de Empopada, conseguía terminar en tercer lugar en tiempo real. De las 45 embarcaciones que habían tomado la salida, únicamente 22 tripulaciones terminaron la regata al completo. El último participante en llegar se amarraba al puerto deportivo melillense pasadas las 3 de la madrugada. La regata de aproximación Dos Continentes se clausuró con la entrega de premios en los salones del Hotel Trip Melilla Puerto. La clasificación general conjunta estuvo encabezada por el Red Shark, seguido por el Melilla Deporte Club Marítimo y el Pau III, que por cuarto año consecutivo sube al podio de la regata. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!